James Rodríguez no atraviesa su mejor momento. El colombiano llegó a Concha Espina como un fichaje estrella y en su primera temporada lo demostró. Sin embargo, desde la salida de Carlo Ancelotti, nada ha sido lo mismo para el 10 blanco. Rafa Benítez no contaba con él. Y lo que más le duele es que Zidane tampoco. Incluso para el francés cuenta menos que para Rafa. James ha disputado menos minutos con Zidane. Para el técnico, Lucas Vázquez Gese y el propio Isco cuentan más que el colombiano. A pesar de ser titular contra la Real, no confía en él para los grandes choques. Prueba de ello es que no tuvo minutos ante el Zidane. James lo sabe, pero no desiste y sigue derrochando calidad en los entrenamientos. El futbolista quiere seguir demostrando a Zidane que ahí está él. Y así lo hace. Si tiene que dejar a todos boquiabiertos con una tijera espectacular y batir a Kiko Casilla, lo hace. Que tiene que dejar tumbado a Yáñez con un regate al propio estilo Cizú, James también lo hace. Incluso ensaya los goles a pase del míster. Y si tiene que asistir a alguien, ahí está él. Primero a Nacho y luego a Bale. Y es que el colombiano se entiende a la perfección con sus compañeros sobre el césped. Y si no, que se lo digan a Lucas y a Gese. Pisadita del primero, bicicleta del canario. Y James lo convierte en gol. Calidad no le falta. Veamos si las posibles ausencias de Cristiano y Karina ante el City vuelven a dejar sitio a un James que pide una oportunidad.